Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ver quién quiere enlaces sociales y eso. Creo que el de los deportes quería enlaces sociales. A Dachi dudo que esté disponible hoy, estarán investigando. Oye, por cierto... No, no, tú no, perdona. Necesito verduras. Mañana, tampoco me corre tanta prisa, pero las que tengo... Ya no me quedan reservas. Eh... Tal vez esté la abuela, voy a comprobarlo y le doy de comer al gato. Las misiones están todas miradas ya, no ha aparecido ninguna nueva en una temporada. Pero vamos a cortar ya, y por ya quiero decir, vamos a hacer el mamarracho. Voy a darle de comer al gat. Hola, gatico. Miau. Gato a rayas. Un gato ligeramente más pequeño y distinto. Toma truchas, que he comprado nada más que pa' ti. Estúpido gato. Ah, por cierto, creo que esta tía... Se me ha olvidado hablar con ella varias veces, pero ha tenido distintas frases según... Las cosas... Según desde que venía Naoto. Porque esta tía se obsesiona con Naoto. Porque, ¿por qué no? Lo he visto, el detective apareció en televisión. Es un estudiante de instituto. Ey, eres un estudiante de instituto también, ¿verdad? ¿Eres amigo del detective por casualidad? Sí, lo soy. Ni de coña. Oh, qué bien. Quiero conocerle mejor. Tal vez... Podría... Ver si aparece en el canal de medianoche. Sí, haz eso. Aunque no va a llevar una temporada. Pero ahora sí, vamos a... Porque he vuelto al distrito comercial. Joder, no tengo remedio. A clase, porque había gente para enlaces sociales. Pero, ya digo, he estado viendo la relación entre los chiquillos, la chiquilla acosadora y el chiquillo con poca voluntad. El chiquillo de los recaos y la chiquilla random. Pero se me ha olvidado hablar con la tía esa, por algún motivo. Bueno, y la chiquilla esta, o la tía esta que siempre está ahí viendo a su senpai. Que puede o puede que no sea una tía. Me parece que se refería en términos femeninos a ella, o sea que sí. Que está en la biblioteca viviendo o algo, como un vagabundo. Pero tenemos deportes. Y creo que ya. Y antes de nada voy a mirar si está la loca esta de la profesora. Porque tuvo una misión antes y eventualmente creo que tendrá otra misión. Vamos a comprobar las misiones antes de que sea demasiado tarde. Rize por supuesto no está. Está investigando, aunque no la he visto por las calles. Así que espero que esté investigando, quién sabe. Y nada más. Podemos quedar con los deportistas. Fin. Así que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a quedar con él. ¡Ey, anime! No has visto... No veo a Kou, pero... Tenéis práctica hoy, ¿verdad? ¿Sientes que tu relación con Kou se va a volver más cercana hoy? De alguna forma, porque no está, pero... ¿Atiendes a las prácticas de baloncesto esta tarde? Sí. Realmente te estás empezando a molar, ¿eh? Ya veo, hace dos meses que no voy, pero sí, me mola baloncesto un huevo. Mira cómo doy vueltas en círculo y nunca, jamás, 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 jamás tiro a canasta. Mira cómo practico. Estoy engañando al profesor para que parezca que practico, pero en realidad no. Kou no está ahí. Es que sudar está mal visto, no podemos sudar. Tal vez algo urgente ha pasado. Sí, estoy derrotado. Vamos a dejarlo. ¿En las taquillas de zapatos? Los zapatos de Kou todavía están en su taquilla. ¿No está cerrada? Parece que todavía está en clase. ¿Decides ir a buscarle? Lo he decidido definitivamente. Oh, bien. Ya se ha acabado a mi hija en el tejado. Besa Kou. Puede que esté muerto. Puede que le haya dado una insolación. Ey, se ha acabado ya la práctica. Se ha acabado hace horas. ¿Por qué seguimos aquí? Tienes. Tienes. Joder. Es como, esto es como decir, mira que eres descarado. Como no yendo y quedándote aquí, no sé haciendo qué. O es que pasa algo malo. O es que pasa algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué has comido? ¿Te pasa algo? ¿Te duele la tripa? ¿Necesitas respiración boca a boca? Probablemente. Se ha acabado hace horas. Tío, manda huevos. ¿Qué haces aquí? ¿O pasa algo malo? ¿O qué coño te pasa ya? ¿Es porque tienes el pelo negro que tienes que ser emo? ¿Pasa algo? No, no es nada. No, no puedo mentirte. Sí que hay algo. Nada importante, sin embargo. Parece que Kou está intentando buscar las palabras adecuadas. Y mi voz está yendo, mientras tanto. Ya no sé si me gusta el baloncesto. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No es mi familia. Tengo su bendición. Me dicen que puede hacer lo que quiera. Es divertido. Todos estaban tan... Empeñados en... Evitar que jugara el baloncesto. Y ahora no. Y ahora que puede hacer lo que quiera. Así que... Tiré a canasta. Metí unas cuantas canastas esta mañana, pero... No lo estaba sintiendo. No sentía nada. Eres emo, lo sabía. No era divertido. No era aburrido. Era simplemente nada. Es uno de esos días del mes, Kou. Kou mira hacia el cielo. He estado aquí desde que se acabaron las clases. He oído que los equipos de deporte empezaban las prácticas. Y me pregunté... ¿Por qué parecía que todo el mundo se lo pasaba tan bien? Me siento tan distante. Oh, un pájaro. Guay. Los pájaros... Tienen la vida. Tío. O sea, tienen la vida... Eso es vivir. Básicamente. Pueden volar tan alto como quieran. Pero yo siento como que me he hundido... A lo más profundo del océano. Tío. ¿Qué cojones? Digo... Esto de Get a Grip es una expresión hecha también. Una frase hecha que significa como... Vuelve al mundo real. Básicamente. Es un poco de qué cojones me estás hablando. Necesitas descansar. Vamos a hacer algo divertido. Tío, ¿de qué cojones? Pero... Tío, es un poco como... Vuelve un poco al mundo real. No sé de qué mierda me hablas. Tienes que descansar un poco o hagamos algo divertido. Vamos a hacer algo divertido. ¿Cómo continuamos esa frase? No lo sé y no quiero saberlo. Tal vez tengamos que ir a hacer una de esas citas a ciegas. ¿Qué opinas? ¿Guay? A las tías le molan los... Chicos que son guays e intelectuales, ¿verdad? Kou sonríe irónicamente. De todas formas, estaré en la próxima práctica. Así que no te preocupes. ¿Has venido aquí solo para encontrarme? Gracias, tío. Para verme. Kou sonríe. Sientes que tu relación con Kou... Se ha vuelto un poco más extraña que antes. Nivel 5. Maravilloso. ¿Qué acaba de ocurrir? La fuerza es buena magia y eso. Personas. Creo que me quedaré aquí un poco más. Tengo... Van a venir algunos familiares esta noche, pero... No estoy preparado para verles. Soy bastante bueno poniendo una fachada, pero a veces se vuelve viejo. Es como que se vuelve aburrido. Se me repite. Lo siento, tío. No he distinto un poco de espacio ahora. Hemos conseguido absolutamente nada. Puede. Decides dejar a Kou haciendo el gilimonger un poco más en el tejado. Y tú te vas. Porque no sea contagioso. Bienvenido a casa, hermano mayor. Necesito expresión, maldita sea. Algún día. Nada me llama la atención. Podemos. Leer. Trabajar. Y puede que algo más. Vamos a ver quién hay fuera. Porque... Si está alguien que tenemos el enlace a medio, me puede venir bien. Kou probablemente su enlace ahora sí que estará a medio. Yukiko debería estar a medio y Kanji debería estar a medio. Y frente debería estar a medio. Y de hecho, sonrisas debería estar a medio. Tenemos varias opciones. La pregunta es... ¿He cogido bichos hoy? Tenemos sonrisas. Sonrisas. ¿Leer? ¿O trabajar? Así de qué queréis hacer. Además de dar vueltas en círculo. Y voy a mirar si está la enfermera, pero los sábados no me suena que estuviera. O acariciar al gato. Siempre acariciar al gato. Se puede. No. Solamente se puede hasta el viernes. Leer. Yukiko no está. Tú ves Yukiko porque yo no. Leer. ¿Leer el qué? Algún libro de expresión a ser posible. Sería lo idóneo. Tener. Tengo. Voy a ver si tengo algún otro libro especial, pero me parece que no. Tenemos coraje. Tenemos entendimiento, conocimiento y expresión. El conocimiento ya no me vale para nada. Así que estos libros se han vuelto básicamente inútiles. Sobre todo porque me falta dos días para leerlo. Prefiero leer un libro que dure un día. Conocimiento y diligencia. Conocimiento y a quien le importa porque tiene conocimiento. Entendimiento y diligencia. Entendimiento y diligencia. Este me podría venir bien. Tenemos por aquí coraje. Diligencia al hacer sobres. Entendimiento al hacer pajaritas. Comer comida china. No tengo... No tengo nada que me dé expresión que no me dé conocimiento. Es la única. El camino... El gentil. O el camino ocha. Expresión, conocimiento es lo que podría hacer para mejorar la expresión. O... Entendimiento, diligencia. Perdón, este está leído ya. No, aquí hay otro. Entendimiento y diligencia. O expresión, conocimiento. Mis dos opciones. O comida china. Esas tres casos me valdrían. Aunque el de la comida china un poco menos. De todas formas, los están a punto de subir las estadísticas. Ya no quedan demasiado. Casi vamos un poco acelerados, pero expresión lo necesitamos. Ese enlace social nocturno viene bien tenerlo disponible. Para no perder días. Entendimiento, diligencia. Pues vamos. Las reglas del Picross. O, como tiene símbolo de exclamación. El Picross mola. Sea lo que sea el Picross, creo que es un juego de mesa. Empiezas a leer el Picross mola. Acertijos. Enviados. Por niños. De todo el país. Están. Recogidos en este libro. El. La. Joder. La incógnita. La. Me cago en la puta. La cosa de. Cosa de preguntar y decir. ¿Eh? De. Ganadora de la medida de oro es. ¿Cómo llamas a la niña más mona en el mundo? Respuesta. Yo. ¿Esto es un enigma? ¿Esto es un acertijo? ¿Te enfadas? Por las. Por los acertijos. Irresolubles. E increíblemente estúpidos. Que están recogidos en este libro. Ya que has terminado de leer lo de las reglas estas. Eres más guay. Lees más. Pues eso. No. Pero el caso es que es un libro de dos días también. Porque era de tres. Con la lectura rápida son dos. Pero. Ya es día 18. Te das cuenta de que no has comprado nada en Tanaka. Terminamos con Tanaka porque siempre es una cosa buena que hacer. Y nos vamos adentro de la televisión y lo dejamos ahí. Por cierto. ¿Cuándo puedo pescar? Nunca es la respuesta. Maravilloso. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El show de teletienda que retransmitimos en directo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante tres días. Una cosa que no te vas a equipar nunca. Oh Dios mío. No me puedo creer que cosa más inútil. Añadiremos sopas pesadas. Porque una sopa puede ser pesada. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. ¿Soma? ¿Tiene agua de alta calidad? Porque es una pregunta. Además añadiremos agua purificadora. Dos de ellas por 14.800 yenes. Estos productos son tan populares que solamente podemos permitir un pedido por persona. ¿Te gustaría comprar algo hoy? Tanaka, no te voy a mentir. ¿No estás a lo mejor ahora mismo en tu mejor momento vendiendo cosas? Un amuleto que no sé qué hace porque no te lo dicen en la descripción. No puedes verlo. O Soma. Y Soma te da toda la vida y todo el SP. Como te da el SP. Esto. Porque es que la otra no sé qué hace y a quién le importa. Y se puede ir con las sopas a otra parte. Pero un arma, un arma dura. No sé. No te he visto y en tu mejor momento los proveedores te han fallado o algo. Guau, hemos vendido todo el almacén. Gracias a todos por participar en el show de hoy. La venta de hoy ha terminado. Pero tendréis otra oportunidad de tres días empezando el próximo domingo. Nos vemos en el mismo Bad Canal. A la misma Bad Hora. Y la canción suena otra vez. Aquí está Donaka a través de las ondas para ti. Vámonos. A tomar por culo ya. Y guardar. No, bueno, puedo guardar. Vamos a guardar. Porque puede que haya algún vídeo y puede que esto explote. Y ahora sí vamos a la televisión. Donde discutiremos cosas. Ay, verduras. Quiero verduras. Melones por fin. Gracias. 5.000 yenes. La madre que te parió. Como el Soma. Es el mismo efecto. Que son carísimos. Pero bueno, merece la pena por recuperar el SP. Vámonos a liar la parda. Y a prenderle fuego a alguna cosa dentro de la televisión. Y habrá escena. Siempre se abre la puerta. Que no, eso es que no falla. Está bien, estoy... Excitado. Es que otra cosa para decir lo de Fire Up. No se me ocurre. Tiene que haber alguna traducción mejor que no sea tan inquietante. ¿Cómo van las cosas? Mierda, ese estúpido Naoto. Es tan cabezón. Parece que no puede depender de nadie. Así que esta es la única forma en la que podía hacerse oír. Lo siento por él. También podía haberle dicho a la policía. Tengo una teoría. Tengo una pista. No os cuesta nada. Venir a mi casa a esta hora. Yo me dejo secuestrar. Detenéis al tío. Y me río en vuestra puta cara. Porque no habéis atrapado al asesino de verdad. Vale, a lo mejor no es la mejor forma de decirlo. Pero... Se... Fue él solo por sus propios motivos. Fue por su propia voluntad. Por los motivos que hemos deducido. Tal vez ha aprendido algo. Tal vez ha descubierto algo que finalmente nos haga... Nos ayude a identificar al asesino. Démonos presa y rescatémosle. Nos ha... Ha confiado en nosotros para hacer esto. Tenemos que... Hacerlo y tal. Tenemos que rescatarle antes de que haya niebla, ¿verdad? ¿Por qué? Pones nerviosos cuando la madrita niebla... ¿Sobre cuándo va a venir la madrita niebla? Hoy debería ser todo lo que necesitamos para rescatarle, madrita sea. Ya lo sé. Es lo que suelo hacer. Vamos a entrar y a tomar por culo. Estúpido, Teddy. Lo haré lo mejor que pueda. Peludo. Lo haré lo más peludamente que pueda. Me vale. Y... Mientras tanto, ahora sí que habrá escena de verdad. ¿No hay escena? ¿Vos, Senpai, has encontrado alguna pista? Dímelo rápido. La encontraré en un momento. ¿Enseguida? Veamos la escena entonces. Que por si acaso guardo por miedo. ¿Has encontrado algo más sobre Naoto-kun? Le has dicho que Naoto... ...le tratan como un crío. Y le explicas... ...la obsesión anormal que tiene con resolver el caso. Ya veo. Así que está siendo... ...cabezón. Con el caso, si ya lo ha dicho Kanji. Pero parece que es raro de que Naoto-kun se moleste tantos por algo. Está bien. Creo que... ...tengo una buena... ...sensación suya. Que le siento. Creo que pueda hacerlo. No me llevará mucho tiempo a encontrarle con mi persona. Así que... ...prepárate para seguirme cuando lo haga. Pasado a terciopero iré ahora. Y... ¿Qué es este sitio? Es todo ciencia ficción. Ey. ¿No te recuerda a esos... ...a esas guaridas en los shows de acción en vivo? Oh sí. Solía ver Featherman todo el tiempo cuando era un crío. Porque siempre tiene que haber algo sobre Featherman. Los Power Rangers falsos. He oído que esos son... ...realmente unos duros rodajes. Muchos de los actores... ...hacen sus propios... ...stunts. Hacen sus propias escenas. Como saltar... ...a través del fuego ellos mismos. Bueno, es el sueño de todo hombre hacer esas cosas. Sí, puedo entenderlo. Son... ...películas basadas en acción. Son como películas de Kung-Fu. Y simplemente la frase... ...secret hideout... ...tiene este reino emocionante. Y simplemente la frase... ...guarida secreta tiene este... ...sonido excitante. Totalmente de acuerdo. No comprendo. Yo no comprender. Totalmente de acuerdo... ...o... ...no te entiendo. ¿De qué estáis hablando? No he visto nunca jamás películas de Power Rangers... ...aunque Nanako tiene una de cada dos veces... ...puesto a los Power Rangers en la televisión. ¿Son eso o concursos de preguntas? Tú lo has dicho. Vaya que sí. En realidad, cuando era una cría tenía mi propio sitio secreto... ...cerca de la montaña... ...al lado de casa de Yukiko. Si esto no es una referencia a Persona 2... ...es maldita sea muy cercano. Pero... ...para que lo sepáis ya... ...todo lo que tenga que ver con Federman... ...tiene que ver... ...es referencia a Persona 2. Básicamente lo de los... ...Neo-Federman o Federman... ...como se quisieran llamar entonces... ...porque siempre hay distintas generaciones... ...de Power Rangers falsos. Empezó en Persona 2. Y no voy a decir nada más. Pero lo de un sitio secreto al lado de la montaña... ...me empieza a sonar demasiado. Pretendía que era una... ...maestra legendaria de Kung Fu... ...que enseñaba técnicas especiales. Y esto ya es Chie siendo Chie. Lo has... ...lo has equivocado todo. ¿Cómo? ¿Así que esta es una guarida secreta... ...que ha salido de la mente de Naoto? Parece que nuestro detective... ...no es tan adulto como parece. Está bien, vamos yendo. Has localizado... ...a Naoto. Ahora es hora de salvarle. Tienes que prepararte para la misión de rescate. Y por prepararte quiero decir... ...voy a volver otra vez a todas las mazmorras antiguas... ...en las que tenga misiones pendientes... ...lo cual son... ...todas... ...menos... ...la segunda... ...porque aún tengo que encontrar un traje en la primera mazmorra... ...que no aparecerá nunca jamás. Así que he venido para irme. Fastidiaros todos. Vamos a guardar. Voy a entrar en la sala terciopero... ...pues si hay alguna maldita escena... ...que siempre hay... ...por algún motivo. ...y lo dejamos aquí, ahora sí. Evidentemente. Cada vez, ¿eh? Algo es distinto. A lo mejor tenía que haber venido aquí antes de intentar quedar con ella... ...y por eso no me salía... ...la cosa de salirme cuando decía que quería subir. Estúpida, Mari. Algo parece distinto. Mari no está en ninguna parte. ¡Dios mío! Hay otro trozo de papel en el suelo. Tardamos... ...0,5 segundos en cogerlo y leerlo inmediatamente... ...aunque nos ha dicho... ...que no lo leamos 20 veces. ¡Sí, maravilloso! Algo está escrito en letra... ...funkir. ¡Todos vosotros payasos! No me da tiempo. ¿Vosotros payasos... ...cuánto tiempo pensáis llevar esa máscara... ...más cosas que a quién le importan? Cosas que rimaban, pero que ya no rimarán. ¿Por qué os pintáis la cara? Y... ...queréis atraparme, pero no podéis atraparme porque soy guay y todo eso. Y... ...solo quiero bailar. Lo cual, la parte de bailar ha salido un poco de la nada. Y no sé qué tiene que ver con el resto de cosas. Y ye, y ye. Ye, ye. Así que maravilloso. Tiene que ser otro de los poemas de Marie. O algo así. ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo leyendo eso? ¿No te... ...te he dicho que no leas eso? ¡Ay, tú! Esto no significa nada. No estoy bailando para nadie. ¿Por qué no bailas hasta que te tires de un barranco o algo? ¡Ja! ¿Ves la sonrisa de Margaret, aunque solo por un pequeño instante? ¿O crees ver una sonrisa en la cara de Margaret, aunque sea solo por un instante? ¡Eh! De todas formas te odio, estúpido payaso. No leas mis cosas. Lo cual volveremos a hacer la próxima vez que entremos aquí. Marie furiosamente vuelve a su sitio. Y esto... Random. Bien, y después de este momento estrictamente necesario, vamos a dejarlo por hoy. Ahora sí. Otra vez. Pero. Mañana. Tocará farmear. Como siempre el farmeo se ha vuelto tan grande. No es obligatorio que farmee tanto. Pero quiero cumplir las misiones si puedo. Que me lleva un live stream entero. Prácticamente. Un poco más corto que lo normal. Pero prácticamente un live stream entero. Así que mañana farmearé en el live stream. No se subirá a YouTube. Como siempre y farmear a casco porro. Y a ver si puedo cumplir esta vez sí todas las misiones. Y me falta ahí dos estúpidas misiones en mazmorras antiguas. Así que farmear a casco porro. El próximo día. No puedo esperar literalmente. Nos vemos... Mañana. En el live stream. La semana que viene en YouTube porque hay que farmear a casco porro. Adiós. Adiós.